Ay, solito cayó, solito cayó. Vamos a desearle a la señora Gladys toda la felicidad del mundo. Chicas, caballeros, si desean bailar con la Dena del Santo, pues la invitación ya está hecha. El mariachi viene dispuesto a cantarle, pero también a hacerlo bailar. Le vamos a desear toda la felicidad del mundo, pero como se debe, musicalmente le decimos, mariachi, felicidades. Gracias hijita por estar acá. Gracias. ¡Vamos! 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 Vamo! ¡Vamos! 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 Como los que nos gustan de la vida De los comienzos de la cara De los ejércitos de muertos Y hay un rancho grande allá donde vivir Hay un plan de vida De los ejércitos de muertos ¡Ay! ¡Elivenzalto! ¡Que viva y que viva!